Corre, corre, Lorenzo con toda tu fuerza Miren lo que tengo yo aquí 1, 2, 3 4 Plus 1 Hola familia virtual Bienvenidos a nuestro canal Somos 4 Plus 1 Gracias por estar aquí El último en salir del cuarto de Daniela Se gana 1,000 dólares Que joven si me lo voy a ganar yo Y Maggie Maggie también tiene que participar en este reto A ella no le está permitido subir a los cuartos Ella no porque ella ría mucho pelitos Ella ahí arriba en los cuartos lo va a ir a Pero en este reto vamos a hacer un ¿Qué vamos a hacer? Una excepción Una excepción ¿Segura? Tú vas a limpiar después No, Lorenzo va a limpiar No, Lorenzo va a limpiar Porque es el cuarto de ella Bueno Cada cual tiene 60 segundos Para agarrar lo que quieran Y llevárselo al cuarto de Daniela Tú si eres muy inteligente porque Tú no vas a pasarme en tu cuarto Tienes todos los juguetes Tienes cama Pero no tienes comida Así que vas a garantizar Ja ja La barriga llena Amigos, Maguita es una perrita sumamente inteligente Cuando nosotros le decimos algo a ella Lo aprende al momento Y le hemos enseñado de no subir aquí arriba Para que no ensucie todo esto para mamá Pero para mamá Y para papá y para todo el mundo Porque yo no soy la única que tiene que limpiar aquí Y si Maggie sube y ensucia Van a limpiar todos No ¿Entendieron? Vamos a ver si Maggie Cómo reacciona Al decirle ahora que puede subir para este reto Maggie ¿Quieres participar? No Yo creo que no tuve ni que terminar Yo la... Maggie Ahí no hay que decir nada más Sube para que tú veas Sube Ven Suavecito Ay, yo creo que ella Ella se acuerda Es mi madre Dale en espacio ¡Eh! 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 Maggie, ¿qué haces? Y si quieres ir al baño, Maguita Tú no quieres ir al baño Antes de empezar Hey, deberíamos aprovechar Tú también tienes que ir Bye, bye Mi amor, baja la taza Por favor, baja la tapa, corazón Yo le iba a hacer, mi amor Lo que iba a buscarte Para enseñarte ¿Qué, Mica? Mira, siempre lo hago Para que tú estés contenta Ay, Dios mío Bueno, estamos ya listos oficialmente Para empezar el reto Al último salir del cuarto de Daniela Titi, ¿tienes todo lo que necesitas? Sí Yo también Así que vamos ahora Mi teléfono se me te va a dejar un poco Papá, no, no puedes Dos segundos, dos segundos Dos segundos Daniela, venga cálmate Apúrate, apúrate Apúrate, me asca, Daniela Apúrate, me asca Mira ¿Dani, Dios mío se están haciendo? ¡Shh! Cállate, cállate Mira, esta es la cocina tuya Que papá no te la ha armado Vamos a cogerla rápido Vamos a esconderla en tu cuarto Esa cocina se la regalaron a Daniela Desde hace 30 años Amigo, papá tiene que estar loco Buscando el teléfono Y se demora porque lo tengo yo Sí, papá, por favor, traeme Traeme un yogurt Traeme yogurt Para mí, para Daniela Vamos, Daniela Vamos Vamos metiendo aquí adentro Ahí viene Apúrate Papá Mira, encontré tu teléfono Yo moviéndome loco ahí abajo No aparecí, estaba aquí arriba Estaba aquí Estaba aquí Mira, el bolsito que me pediste Ay, gracias, mi amor Mamá, pero no ha empezado el reto Ya empezaste a comer Ya tengo hambre ¿Cómo que tengo hambre? Para estar aquí Y ver quién va a ser el ganador Ya sea Team Lorenzo ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mamá va a ganar! ¡Sí, Daniela! Sí, Maggie La veo de lo más calmada y tranquila Ella es una competidora Súper fuerte Porque ella no necesita nada más Que nuestro amor Y compañía Si ustedes creen que Team Papá Va a ser el ganador de este reto Comenten ahora mismo Vamos a estar haciendo retos, amigos En este cuarto de Daniela Para ver quién se merece ser El último a quedarse aquí dentro, mamá Porque ¿Tú crees que vas a ganar? Lo voy a ganar Lorenzo cree que va a ganar Daniela cree que va a ganar Y obviamente todos ustedes Están equivocados Porque el único ganador Seré yo Bueno, amigos, el primer reto ¿Qué es? La cosa es tu madre ¡Ay, el peli! ¡Eeeeh, gallina! ¡Eeeeh, gallina! ¡Eeeeh, gallina! ¡Eeeeh, gallina! ¡Eeeeh, gallina! Tres de pistas Ahí tienen tres ustedes Y Lorenzo tenemos tres Si No saben La pregunta o el animal Y quieren que les demos una pista Tienen que utilizar una de estas tarjetas Cuando la uses Adivinen qué La pierde La pierde Si se gane Va a tener un pase Para ir al baño cuando quiera Oh Si El jugador más chiquitico es el que empieza Es un swimmer Y es healthy El morado Mira, no me preguntes el color Mamá no puede decirte si sí o no No Obviamente mamá no se sabe los colores ¿Vive en el mar? No No vive en el mar ¿Come otros animales? No, no come otros animales ¿Todo empieza con una H? Si Hipopotamia Espérate Antes que me vayas a adivinar Tienes que decir que vas a adivinar Pero no Nos salió bien esa jugada ¿De qué color es el hipopótamo? Eh... Purple Purple ¡Ray! ¡Es con Melita! ¡Es suro! Todos deberíamos regresar a la escuela Para practicar los colores Porque no estamos Estamos perdidos Sea como sea Lorenzo adivinado Tenemos el primer punto Hipopatio Lorenzo El primero escuelo de esta tarjeta Es el que gana Primero escuelo de esta tarjeta Es el que gana ¿Entendieron? En las tres tarjetas Un reptil Y tiene Una cola larga Es un animal que empieza con I No Does it start with an R? No No ¿Este animal es grande? No Miren esto amigos Y nosotros estamos aquí rompiendo en el cerebro Maggie Roncando Dale una prisa ¿Cuál es Lorenzo? Tiene un... Una lengua muy larga para coger los... Los bichos Los insectos Empieza con C Si Camaleón Si Buen trabajo mamá Adivinaste de una Cross y no tiene pie Snake UF No 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 ¿Viven en la jungla? No. ¿Viven en el mar? Sí. Sí, viven en el mar. ¿Es una estrella? ¡Sí! ¡Sí! Starfish. Eso de viven en el mar, eso ya me dio tremenda. Ahora, las preguntas son muy importantes. Las preguntas, claro. Lorenzo, tenemos dos. Necesitamos una más. ¡Ay, Dios! Otra tarjetita para ganarle. ¡Daniela, tenemos que ganar ahora! Aquí tengo Lorenzo. Ayúdame con los post-words. Daniela, acuérdate de hacer preguntas y no decir el animal enseguida, ¿ok? Ok, ok. Mamo y es lazy. Es súper perezoso y es un mamífero. ¿Es ese animal que empieza con P? ¿Cómo mamá sabe eso tan rápido? ¿Un perezoso? ¡Mamá, engañaste! Mamá, tú le dices a Daniela que no adivine de una. Y lo primero que te hiciste fue adivinar de una. ¿Viven en el mar? No viven en el mar. ¿Viven en la jungla? Sí. Sí viven en la jungla. ¿Tú crees que ellas pueden adivinar esto? Pista, Lorenzo. Dale una pista a Daniela y mamá. Dice, I am kind of a bear. Me parezco un oso. Me parezco un oso. ¿En serio que no? ¡Ese está súper fácil! ¿Se parece un oso? Pues hagan pregunta. ¿Es de color negro? No. ¿Es de color gray? No. ¿Tiene cuatro piernas? ¿Cuatro patas? Sí. ¿Súbe a los ápoles? Sí. ¡Es papá! ¡Y empieza con P! ¡Es mamá! ¡Qué pesado! ¡Y es un animal! Mamá acabó de decir que el panda no puede ser porque el panda no puede ser. Es eso la mamá. Mira, mira, mira. ¡Eso es un oso! ¡Eso no es un oso! Daniela me está diciendo que es un panda. Y yo le digo, no puede ser un panda porque no es un oso. Pero ¿cómo tú no vas a pensar que es un panda? Si te dijimos que él pisa con P. No, pero si tú me dices... ¡Es como un oso dijimos! ¡Me parezco un oso! Ok. Mammal. ¿Un mamífero? Crits. ¿Come hierba? Come hierba, sí. ¿Se parece un caballo? Sí. ¿Se parece un caballo? ¿Y lo podemos ver en el zoológico? Sí. ¿Es una cebra? ¡No! ¿El color es rojo? No. ¿Clucoy? I sleep standing up, eye warm, and root. ¡Jirafa flowers! ¡Sí! Señor, ya haces el clusivo. ¿Qué dijo? No entendí nada. ¡Que duerme parada! ¿Te acuerdas cuando fuimos al zoológico de Miami en este video, mamá? Que nos dijeron que las jirafas duermen así. Muy bien, Lorenzo, adivinaste. Gracias. Así que ganamos nosotros. Te lo dije, Lorenzo, que íbamos a ganar. Voy al baño rápido porque no aguanto. Bueno, amigos, en este próximo reto vamos a estar jugando al intercambio. ¡No, Lorenzo! Tengo un más bueno de día. ¿Qué idea de qué? Este juego es súper divertido. ¡No! Siéntate, eso me diga. ¡Vamos a maquillarte! ¡Vamos a maquillarte! ¡Vamos a maquillarte! Si quieres ganarte los mil dólares, tienes que dejarte de maquillar por Daniela o tienes la opción de salir del cuarto. ¡Vamos mucho! Yo he perdido todos estos reto últimamente y me niego a perder este. Yo creo que la que va a ganar va a ser Mavi. Daniela va a maquillar al papá y Lorenzo, ¿qué hace? Mira, estoy jugando con él. ¿Estás jugando sin nada? Sí. Él aprendió este juego, mamá, en la película que grabó My Magic Sunshine. ¿Cuándo va a salir la película My Magic Sunshine? Para que nos toman a mí. En 2023, yo creo. ¿En el 2023? Sí. Hay que esperar estando todavía, no, amigo. Yo pensé que iba a salir más rápido, pero estén atentos que le vamos a dar cada detalle mientras no nos fijan a nosotros, mamá. Dime la verdad, si lujo bien o mal. Tienes que estar mirando, por favor. Mamá, madre, si yo hago algo, eso me va a hacer maquillarte a mí. ¡Esos crudos! ¡Yo no quiero maquillarte! Ok, papá, ya te miré. ¿Ya terminaste? ¡Qué lindo quedaste, papá! ¿De verdad? Mírate aquí, mírate aquí. ¡Pero me has pintado toda la cara! ¡Ay, mi madre! Parezco como una muñeca payasa. ¡Para, tú es lindo! Y además, tal vez solo tu hija. Amigos, una de las cosas más divertidas que hacemos nosotros en los videos es enseñarles el behind the scenes, el detrás de escenas de cómo grabamos nuestros TikToks. Si ustedes recuerdan, en 24 horas en el sótano, lo hicimos con un baile y a ustedes les encantó, así que queremos mostrarles nuevamente qué es lo que sucede y qué es lo que pasa cuando uno está grabando un video de TikTok. Ok. Oye, yo creo que Daniela se fue. ¿Dónde está Daniela? Yo creo que se fue y no le he visto ninguna parte. Daniela, vamos a grabar un TikTok. ¡Oh! ¡Mira! ¡Me encontraron ya tan rápido! ¡Esto es una torre del castigo! ¡Por eso está súper cool! ¡Mira! Yo no me voy a fijar que esto es una torre. De verdad, papá. De verdad que no me voy a fijar que esto es una torre. ¡Mira qué chévere! Como si fuera la ventana y todo. ¡Oh! ¡Yo no lo vi! ¡Yo tampoco! ¡Con la bandera! ¡En serio! ¡Todo el tiempo ahí, papá! ¡Todo el tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Primero intento, vente de esto! ¡A ver! ¡Corre, Lorenzo! ¡Corre, Lorenzo! ¡Con toda tu fuerza, Lorenzo! ¡Papá, gasta duro! ¡Corre, Lorenzo! ¡Corre, Lorenzo! ¡Con toda tu fuerza! ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? Yo creo que me gusta el primero. ¡El segundo más! ¿El segundo? ¿Estamos de acuerdo, Lorenzo? ¡El segundo! ¡El segundo! ¿Qué ustedes crean, amigos? ¡El segundo! Espero que les haya gustado este TikTok. Vayan a verlo que también lo vamos a subir en los YouTube Shorts para que comenten y le den like. ¡Next! ¿Ya está nuestra página? ¡Ah! ¡Gracias! Muchas gracias por vernos. Recuerden, si disfrutan de nuestro contenido y nuestra familia y quieren apoyarnos, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal de 4Pros1. Pero después de suscribirse, ¿qué es lo que tienen que hacer, Lorenzo? ¡Túcarse campanita! Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer, Daniela? Dan... ¡Daniela! ¡Daniela! Y después de tocar la campanita, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Dale muchos likes! ¡Dale muchos likes! Yo lo escuché, pero no sé dónde está. Y después, mamá... Y si ya están suscritos... ¡Gracias! Ok, gracias por suscribirse a nuestro canal, pero hay que buscar a Daniela. ¡Ey! ¡Qué susto! ¿Dónde estabas? ¡Allí! ¡Oh, están bien! ¡Papá, mira, yo tengo un reto a ti! ¿Cuál es el reto? Y si pierde, ¿eh? Sí, pierde. Si no lo cumple, tienes que salir. ¿Sabes que yo no pido ningún reto jamás en la vida? Mira, yo he perdido un reto que yo no quiero cumplir. Mira lo que te tengo aquí. ¿Qué tienes a ver? ¡La cocina de Daniela! No, hay que armarla porque aquí, mira, te sobra el tiempo y estás en el cuarto de Daniela. Por favor, papá. Me duele el corazón y el día nada más de ver eso. Todo el mundo va a ayudarte. Que no las armas pierden los mil dólares. No, tú me estás retando de que yo tengo que armar eso. Sí. Y si no, yo tengo que irme porque perdí. Sí. Algún día, en algún momento de nuestras vidas juntos, yo te voy a armar esa cocina. Algún día te lo prometo. Pero hoy no es esa vida. ¡Papá! Daniela, no te va a armar tu cocina. ¡Papá! De verdad vas a perder mil dólares. Me voy con mi telefonito, con mi chancleta. ¡Ay, se fue! ¡Qué malo eres! Ella quiere mucho a papá. Papá, hay que el cuadro. ¿Cuándo me lo vas a poner? Esto que me hiciste con la mala jugada, amor. ¿Cómo estás? Papá, el cuadro de Daniela, ¿para cuándo? Esa cocina tiene fácil un millón de piezas. Y creo que me quedo corto. Pero no se preocupen. Yo voy a buscar la manera de eliminar ahora a uno de ellos. Un saludo a los amigos. ¿Vas a saludar a nuestros amigos? Sí. ¡Qué bien! Vamos, hace rato no hacemos eso. El primer saludo es para María José. ¿Qué le dice? ¡Feliz cumpleaños Daniela! ¡Uh! Y dice que es Tim Daniela, Tim Maggie y Tim Lorenzo. No es Tim papá ni mamá. Saludos para Valentina. Y Valentina dice, ¡Felicidades Danielita! ¡Gracias Juan! Que ella es la que siempre me hace reír. ¡Oh! ¡Qué linda Valentina! Y que nos quiere mucho. ¡Gracias Valentina! ¡Saludos para Juan desde Puerto Rico! Este saludo es para Jonathan Amarillo que dice, ¡Un saludo a su próximo video! ¡Está muy chulo! ¡El siempre nos ve! ¡Gracias Jonathan! ¡You're the best! ¡Qué difícil es ganarle a Lorenzo y Daniela! Lorenzo está ahí jugando con su chinata, Daniela con su juguete y ya yo estoy aquí aburrida. Me quiero ir, tengo hambre de comida. Amigos, Lorenzo, mamá y Daniela siguen ahí arriba en el cuarto de Daniela. Va a ser extremadamente difícil sacarlos de ahí porque todos quieren el premio de mil dólares. Pero no todos pueden ser los ganadores. Pero voy a buscar la manera, amigos, de que uno de ellos salga de ahí. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Jugando. ¿Jugando qué? La niña con su muñeca y los otros pelos. Llevan aquí demasiadas horas ya y sinceramente estoy aburrido. Yo quiero salir de esta casa a comer algo rico. Pero tengo que lograr a que ustedes salgan de este cuarto. Si aceptan ahora mismo estos cien dólares. No lo voy a aceptar porque yo quiero mil dólares porque yo quiero ahorrar para comprarme un huevo de cuarto bien lindo. ¿Quieres los cien dólares? Mira. Y sales ahora mismo con cien dólares en tus manos. ¿Sí o no? No, ya tengo. Ella tiene mucho dinero. Es que fue su cumpleaños. Claro que tiene money. Lorenzo. Sí, es tu sueño. ¿En serio? Amigos, no funcionó para nada. Yo pensé que con estos cien dólares ellos iban a aceptar de uno, aunque sea Lorenzo o mamá. No sé, en ese de cuarto porque es de verdad que tengo hambre. Quiero salir de esta casa. Si hay algo, amigos, que mamá detesta es el picante. Así que qué mejor reto que les queme la lengua. Takis picantes. Mamá Lorenzo y Daniela, vengo con otro reto para ver quién es que va a perder y salir de este cuarto. Lo que tengo yo aquí. ¿Qué? ¿Picante? ¡Picante! Entonces el reto va a ser bien sencillo. Ustedes, cada uno tiene que comer un pedazo de Takis. Pero, pero, no pueden tomar agua. Que tome agua, queda eliminado y tiene que salir del cuarto. Completa Lorenzo. Lorenzo, ¿quieres agua? No. Mira, el agua te puede ayudar. Toma agua, Lorenzo. Toma agua, Lorenzo. Para que te refresque. No puedo cogerlo. ¿No vas a tomar agua? Que rico. No, no me lo haces. Lorenzo está aguantando. Ay, ay, ay. Bueno, si tú quieres el agua la tengo yo aquí. ¿Quién va a ser la próxima persona que va a probar el picante? Buen trabajo. No tomaste agua. A ver, Daniela. Ah, pero es que se caliente todavía. Venga, pica. Fica, cada uno que pica. ¿Cómo está eso? ¿Quieres agua? Uh oh. Ya tengo agua. Me espera. Dale, mamá, tu turno ahora. Como tú eres la más grande, deberías comer por lo menos dos o tres. ¿No eres eso? Sí, porque tú eres la mamá, tú eres la más grande aquí. Tú eres mamá. ¿Cómo está eso de picante? ¿Bien sabroso? Danielita. Danielita, dale agua. Dale agua. Dale agua, mamá. Para que pierda y sea eliminada del reto. ¿Quieres? ¿Quieres agua? Es que yo me quiero ganar esos mil dólares para mí. Bueno, entonces no caigas en la trampa de Daniela y tomes esa agua. No lo hagas. ¡Resiste! ¡Resiste, mamá! ¡No! ¡Resiste, Luisito! ¡Mamá! ¡Mamá! Pero, ¿qué hiciste? ¡Mmm! Tú podías haber aguantado el picante de esos taquis. Está demasiado picante. ¡No! Pero si Lorenzo y Daniela los dos aguantaron ese picante, ¿cómo te vas a perder? Mira, está la cara de Maggie. Qué decepción, ¿verdad, Maggie? Tú no puedes creer que mamá haya perdido. Mamá queda eliminada. Quedan Lorenzo y Daniela. Amigos, se los dije que mamá iba a perder. ¡Ella detesta el picante! Ahora lo que tengo que hacer es buscar la manera de eliminar a Lorenzo o a Daniela. ¡Ey! ¿Qué hacen ustedes tomando ahora? ¿Eh? Lo voy a que escondido. ¿Qué hiciste? ¿Vas a embarrar tu alfombra bonita? Tengo un reto súper fácil para ustedes. Me voy a poner el muñeco favorito de Daniela. Este es verdad. Axel Ato. ¡En la cabeza! Vamos a ver si se queda. El que logre tumbar a Axel Ato con la pelota desde la silla de Daniela será el ganador de este reto. Tienen tres oportunidades. ¡Limón limonero, las niñas primero! Vamos. Uno, dos, tres. ¡La tumbó! ¡Oh! ¡Muy bien, Daniela! ¡Muy bien, Daniela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con eso tienes tres oportunidades para... ...y guardar o sobrepasar a Daniela. ¡Oportunidad! 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 Me llamo a Dave Lorenzo ¡Si te pmanas quedas eliminado! ¡ disorder! ¡No, no! ¡No! ¡Ja, Ja , ja, ja! ¡No, no le dios! ¡Ahí se le dió! ¡Aaí se le dió! ¡Se le dió! ¡Se le dió! Amigos, después de hacer un review a la jugada, no nos ponemos de acuerdo si Lorenzo tumbó el axelato o fui yo que me moví y se cayó de mi cabeza. Ustedes tienen que comentar si ustedes creen que él lo tumbó o no, pero para que todo quede bien y no haya una pelea, le voy a dar otra oportunidad, mamá, a Lorenzo. ¡Llega, tumbó! ¡Vámonos! Vamos a un desempate, sí o no, una sola oportunidad, el que bien te ha perdido, una sola. ¡Oh, falla esta niña! ¡Vamos, Lorenzo! ¡No! ¡No, pero no lo tumbó, Daniela! ¡Dale, Daniela! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Ganó a Lorenzo! ¡Lorenzo! Todo el mundo aquí coge 100 dólares. ¡Yay! ¿Tú vas a compartirle el premio? ¡Sí! Tengo una idea que te va a gustar más que nadie, que la voy a inventar ahora mismo. ¿Sabes cuál es? ¡Sí! ¡A el ganador le toca limpiar el cuarto! ¡Vámonos! ¡Corre de aquí que empieza el reguero! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Me voy a hacer perder! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Todos vamos a limpiar el cuarto! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Oye! ¡Yo no voy a limpiar a ese reguero! ¡Marín, vas a limpiar tú entonces! Pero... ¡También se va! ¡Me han dejado sola! ¡No, no, no! ¡No, Juan también, papá! ¡Al final, Daniela va a tener que limpiar su cuarto porque es su cuarto! ¡No, mentira, amigo! ¡Entre todos vamos a limpiarlo! ¡Yo los voy a buscar ahora mismo! ¡Muchís, de aquí todos vamos a ayudar porque todos hemos regado igualmente, amigos! Recuerden, si tú regaste algo, tienes que recogerlo. ¡Ayuden a sus padres! Espero que hayan disfrutado este video, amigos, como siempre. ¡Gracias por vernos! ¡Nos vemos en el próximo reto! ¡FORPLOS ONE! ¡OUT! ¿Dónde está Daniela? ¡Nos vemos en la cama! ¡Vamos! ¡Nos vemos en la cama! ¡Limpia tu cuarto! ¡FORPLOS ONE! ¡FORPLOS ONE!